Música Caer esclava en tus ojos es mi penitencia Con esa mirada tú te pasas mis ganasas Tienes lo que yo quiero con el cuerpo en tu cuerpo Con fuerza de tempestad que me tiene insistiendo que besas Y que abrázame No hay magia o tantas cosas y es que me gustas de más ¿Para qué te quieres tú? ¿Para qué te quieres tú? Con eso mira, mira este paso soñando ¿Para qué te quieres tú? Con eso mira, mira este paso soñando ¿Para qué te quieres tú? 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 ¡Para qué te quieres tú? ¡Sanamaría!